¿Qué tal amigos? A pesar de que la Navidad se celebra solamente una vez al año, ese sentimiento maravilloso lo podemos llevar dentro de nuestros corazones, si es que así lo deseamos. Efectivamente, de parte de la familia de Cúmbara Estéreo, que pertenece a la Alianza Internacional de Radio, queremos desearle una feliz Navidad a todos ustedes, nuestros oyentes y compañeros. Gracias por su empeño, esfuerzo y dedicación en este año que pronto llega a su fin y que sigamos creciendo en el 2018. Desde la ciudad de Miami, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Son nuestros más sinceros deseos de parte de Andrea Sánchez, la paisita salsera, y John Harold Cumba, el mayor dos.